Si me como todo esto ya Hola turquesos, bienvenidos un día más a los Viernes Dark Y si aquí estoy por fin de vuelta a un Viernes Dark con las ganas que tenía yo de hacer estos retos que tanto me gustan Aunque tengo esta voz de ultra mega super mocosa porque hoy es que desde que ha llegado la primavera No hay manera de remontar turquesos, es que esto es una pasada de verdad Pero bueno, a lo que vamos, que ya estoy aquí, que os traigo un reto que tenía muchísimas muchísimas ganas de hacer Y os traigo un reto que llevaba semanas pensando turquesos, así que no me enrollo más y vamos a empezar Pues turquesos, el reto de esta semana mola muchísimo, bueno no sé si mola muchísimo pero bueno El caso es que voy a intentar hacerlo, pero tiene que ver con unas gelatinas Y pues es que últimamente estoy comiendo muchas gelatinas porque me encanta este postre turquesos Así que digo, ¿qué puedo hacer con estas gelatinas que tienen este aspecto tan gelatinoso y tan monón? Voy a intentar comerme las mayores gelatinas posibles en un minuto Si turquesos en un minuto tengo que comerme las que pueda Y aquí las tengo preparadas, madre mía esto se mueve un montón Buah, que madre mía Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y diréis, son pocas No lo creo Sinceramente turquesos no lo creo Pero bueno, vamos allá turquesos queso. Tengo puesto un minuto, iniciamos, ¡ya! No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. Ay, turquesos. De verdad, o sea, esto... Pues se ha quedado mucho más fácil, o sea, es que están todas partidas. Pero es que pensaba que era como el flan, que tú chuclabas para adentro y no, pero es que mirad, o sea, voy a intentarlo. Es que no, no está entero. ¡Se queda pegado al plato! ¡Se queda pegado al plato! ¡No puedo! De verdad, mirad. ¡Hace ventosa! Es que no mola, porque... Se queda pegado al plato, turquesos. Polinesios, pensaba que podía comérmelo, pero no. El próximo día creo que voy a hacer el reto con flanes. Porque esto está muy guay, pero hace ventosa y no se puede. Es que no se puede, turquesos. Pero bueno, lo he intentado en un minuto. No sé cuántas contaría que me he comido, pero bueno, no está mal, ¿no? Quiero que este reto, turquesos, lo probéis vosotros en casa porque, vamos, o sea, es que esto es súper, súper divertido. Lo podéis hacer con vuestros amigos, con vuestros familiares, porque es un reto que es para toda la familia. ¡Family friendly! Pues no, turquesos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y sé que ha sido así un poco express este vídeo, pero bueno, quería retomar los viernes dark, así un poco con un vídeo súper ameno. Y espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este vídeo. Que si me queréis de vuelta en el canal, que me regaléis muchísimos likes para saber que, bueno, pues que me echáis de menos. También, turquesos, te recuerdo que tenéis aquí un botoncito que pone suscribirte y una campanita para que activéis las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo de los que suba a partir de ahora, right now. Nada, turquesos, también te dejo mis redes sociales por aquí, sobre todo por mi Insta Stories. Lo estoy petando últimamente. Sí, oye, me he venido súper arriba con el Instagram. Estoy ahí haciendo vídeos de todo, así que espero que no te pierdas ni uno de mis Stories, porque por ahí me vas a ver cada día. Suscríbete, dale a la campanita y nunca más volverás a ver blanco y negro. Pero, bueno, los viernes sí. ¡Mua! ¡Buf! ¡Ay, qué dos! ASMR de gelatinas. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Espera! ¡Arkala, póg, 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 póg ¡Al jabón, p__, póg, 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 póg Gracias.